¿Aló? ¿Buenos días? ¿Me escuchan? Sí, doctora, buenos días, sí se escuchan. Ah, qué bueno. Tenía problemas de conexión, pero creo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctora, sí se me escucho. Ah, qué bueno, qué bueno, porque perdí conexión. Muy bien, qué bueno. Vamos a ver si empezamos en unos minutitos. No sé, creo que están entrando cuatro, cinco. ¿Cuántos tenemos que hacer, Laurita? Hola, Laurita, ¿me escuchas? Laurita, ¿me escuchas? Doctora, somos 116. Discúlpame, ¿cuántos somos? 116. Estamos ahorita 83. Faltan. A ver, vamos a ver. Esperamos un ratito, ya. A ver, vamos a ver que empiecen. Son recién las 8. ¿De acuerdo, Laura? 100. ¿Cuántos dijiste que somos, 100? 116, doctora. 116, ya. Vamos a ver, se están incorporando. Ajá. 206, ya. 127, ya. Coet Ochoé. 1, ya. Yaata. 1, ya se. 2, ya. 1, ya. 1, ya. 1, ya. 2, ya. 2, ya. 2, ya. 1, ya. Gracias. 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 Listo, chicos. Yo creo que ya están completos, o al menos estamos la mayoría, Laurita, ¿de acuerdo? Aló, Laura, ¿me escucha? Sí, doctora. Ya, perfecto. Yo creo que ya empezamos. Genial. Muchas gracias, chicos. Vamos a empezar entonces porque ya tus compañeros se irán incorporando conforme vayamos avanzando. A ver, vamos a ver. Nos toca la clase de hiperplasia endometrial y su relación con cáncer de endometrio. Vamos a ver. Vamos a compartir, compartir, compartir. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Muy bien. A ver, chicos. Ya se puede ver la pantalla. Ustedes me confirman. Ahora sí creo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Vamos empezando, chicos, entonces. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la hiperplasia endometrial. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? La hiperplasia endometrial tenemos de que es una, un cuadro que se relaciona mucho con el cáncer de endometrio, es más es considerado una de las lesiones precursoras del cáncer de endometrio. Por lo tanto, es bueno que la conozcamos, la reconozcamos y sobre todo sepamos mucho que es lo más importante poder pensar en ella para poder tener una idea de nuestra patología y nuestro enfoque. Muy bien, vamos avanzando. Endometrio nos vamos ubicando. Aquí no puedo usar el cursor, pero tenemos el endometrio, es el recubrimiento anatómicamente del útero. La cavidad interna del útero está revestida por un epitelio de tipo columnar simple. Recuerden bien, si recordamos histología, el endometrio tiene unas características muy diferentes a la, no parece mi cursor, acá está, muy diferentes al epitelio. Sí se ve mi cursor, ¿no? ¿Se logra ver mi cursor, chicos? Sí, doctora. Genial. Entonces ya habíamos visto, incluso en los grupos de práctica, ustedes también habrán visto el revestimiento de los genitales y tenemos la vagina con epitelio poliestratificado. El cervix con su zona de transformación que nos permite el cambio de tejido hacia un tejido columnar, ¿no es cierto? A diferencia de nuestro útero, que es de tipo, nuestro cuello del útero que vemos, evidenciamos, tenemos aquí el tejido columnar simple, ¿no es cierto? A diferencia de nuestro útero, que es de tipo, nuestro cuello del útero que va a estar representado por un tejido escamoso estratificado. Perfecto. Entonces, sabiendo cómo va a responder este tejido columnar simple que responde a estímulos hormonales, tenemos una idea o una base de lo que estamos hablando. Vamos a ver, vamos a ver, sacarme la mascarilla, ya. Entonces, vamos avanzando. Hiperplase endometrial. ¿Qué se define como hiperplase endometrial? Hiperplase endometrial tenemos a la fase, debe depender de la fase del ciclo menstrual. Recuerden ustedes que nosotros manejamos en la persona femenina, en la mujer, un ciclo menstrual. El endometrio no es un órgano estático, es un órgano dinámico que sufre cambios, tanto de acuerdo a las fases que tenga o que se presente a lo largo del ciclo menstrual. Recuerden que tenemos una fase proliferativa, que más o menos son 11 días aproximadamente, una fase secretora, que probablemente se relaciona acá a nivel del catorceavo día, con la ovulación, en donde alcanza su máxima expresión, y en la fase secretora. Y después tenemos la fase menstrual, que es próxima al siguiente e inicio del ciclo menstrual. Entonces, acá tenemos los 28 días descartados. Recordamos, Gaiton es muy didáctico en este sentido y nos presenta el engrosamiento endometrial en sus diferentes fases. ¿De acuerdo? Hay una fase proliferativa, hay una fase secretora y hay una fase menstrual. Por lo tanto, en los diferentes días del ciclo menstrual y la fisiología, nos va a permitir ver el comportamiento de este endometrio. Entonces, lógicamente, de acuerdo a la edad de la paciente, si se encuentra en etapa reproductiva, donde el ciclo menstrual está activado, es dinámico, tendrá una presentación oscilante y un comportamiento dinámico y unas medidas, por lo tanto, variables. En cambio, si encontramos una mujer en una etapa posmenopáusica, donde el endometrio ya sufre una cierta atrofia, entonces, ahí sí podemos considerar otro tipo de medida para tener una idea a qué le llamamos engrosamiento endometrial. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender mucho de la fase del ciclo menstrual para nosotros poder decir hay un engrosamiento del endometrio. Por eso es tan importante evaluar el endometrio y la indicación exacta de una ecografía cuando queremos evaluar cierto estado de la paciente. Si yo quiero evaluar su endometrio, entonces yo no le voy a pedir una ecografía, o al menos tener cuidado y hacer hincapié que no se haga la ecografía en el ciclo menstrual. ¿Por qué? O en la fase secretora. ¿Por qué? Porque voy a obtener una hiperplasia, un engrosamiento del endometrio. Y eso no va a querer decir consigo de que hay una alteración. Es simplemente estar respondiendo a el estímulo hormonal que puede tener toda paciente. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, recordemos que Gaiton y la fisiología nos describen que a nivel del ciclo menstrual en la ovulación, el endometrio suele medir entre 3 a 5 milímetros. Recuerden que empieza una, antes de la ovulación en el ciclo proliferativo, empieza a engrosarse, estamos viniendo de una menstruación, de un ciclo menstrual, y se va a engrosar hasta alcanzar unos 5 milímetros. Posteriormente, si hay un estímulo, un embarazo, una implantación, la fase secretora, que fisiológicamente sería alcanzando de 5 a 6 milímetros, puede aumentar más de acuerdo al estado fisiológico o no de embarazo. Y en la paciente posmenopáusica, la paciente que ya no menstrua, recuerden que ya pasó un año, es decir, 12 meses sin ciclo menstrual, una FSH elevada, ya los niveles de estrógeno bajos, este endometrio no va a recibir el estímulo hormonal, por lo tanto va a tener un valor menor, debería tener un valor menos de 5 milímetros. Muy bien. ¿Por qué es importante la hiperplaza endometrial? Porque tenemos que a lo largo del estudio hay un cáncer endometrio que también se puede presentar, y entre los diferentes cánceres endometrios, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué tenemos? Que hay dos grupos principales, el carcinoma endometrioide, que se relaciona como tipo 1, y el carcinoma no endometrioide, que está catalogado como tipo 2. ¿Por qué? Porque son dos grandes grupos que engloban la patología y la presencia y las características de estos tipos de cánceres. El más frecuente es el endometrioide, de 70-80%, en contraparte del 20-30% del cáncer endometrio tripo 2. Entonces, ¿qué pasa? En los diferentes estadios de la mujer, vamos a ver que el tipo 1 está asociado a, vamos a ver más adelante, obesidad, a diferentes factores de riesgo, peri, perimenopausia, y vemos acá que está precedida de hiperplasia endometrial. ¿De acuerdo? En cambio, y el carcinoma no endometrioide, que es de tipo 2, que no es tan frecuente, que es más frecuente en la mujer posmenopáusica, que está asociado a una atrofia endometrial, es decir, probablemente un endometrio delgado, grueso, miren, también está precedida de hiperplasia endometrial, esta vez atípica. Entonces, por eso es tan importante que sepamos reconocer hiperplasia endometrial, porque son lesiones precursoras, miren ustedes, en ambos tipos de cánceres, nodos de ellos que nos han congressado. Gracias por ver el video. Confustisación está en todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La señal no es muy buena. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Vamos a ver. ¿Hasta dónde llegaron? Me escucharon. ¿Hasta anatomía? Quedamos en las hiperplaces. Estábamos escribiendo hiperplaces, ¿recuerdan? Sí, doctora. ¿Hasta dónde se cortó? A ver, vamos a ver. Estábamos aquí. En el cuadrito, doctora. En el cuadrito azul, en el cuadrito verde. A ver, vamos a ver. ¿En este? Sí, ahí, doctora. Hola, ¿me escuchan? Ya. Aquí en el cuadrito verde con blanco, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el carcinoma endometrioide, el carcinoma endometrioide y en los dos grandes tipos de cánceres endometrioides que están relacionados con el endometrio. Quiero, acá lo rescatable de este cuadro era ver si puedo ver mi cursor, que en ambos está descrito. Y también hay una hiperplasia endometrial. Realmente hay una hiperplasia endometrial, tanto en el cáncer endometrio tipo 1, que está relacionado con diferentes factores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, como en el carcinoma endometrio tipo 2, que también se presenta con otras diferentes características, como por ejemplo las personas postmenopáusicas, están relacionadas con atrofia endometrial y que son de ser de un tipo más agresivo e incluso también a la lesión precursora, la hiperplasia, que son de ser de un tipo más agresivo, que son de ser de un tipo más agresivo, que son de ser de un tipo más agresivo. Hola. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Ay, no se escucha. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, doctora, sí se lo escucha. Sí, doctora. Perfecto. Ya, creo que vamos a anular la cámara. Ay, ya. Como les pregunté y no veía. Ahora sí, regresamos, regresemos, regresemos. Muy bien. Entonces, como quedamos, la hiperplasia endometrial es importante que la ubiquen, la conozcan y la sepan reconocer y sobre todo puedan tener el conocimiento de ella. ¿Por qué? Porque van a poder pensar en que se puede presentar un cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos. Aquí nos habíamos quedado. Muy bien. Esto nos va a conllevar a las diferentes hiperplasias. Este cuadro también lo pudieron ver. Antes que se cortara, no. Hola, doctora. Hola. No, doctora. No, doctora. No digo. ¿Aló? Ya. Perfecto. Pero ahora se ve. La hiperplasia endometrial son de diferentes tipos. Aquí pueden ver mi cursor y va a estar relacionado. Si es una hiperplasia simple, va a estar relacionado con cáncer en un 1% de desarrollo. Si es una hiperplasia compleja, se va a desarrollar en 3% de posibilidades que haga un cáncer endometrio. Si es una hiperplasia típica, esta puede ser simple o compleja, dependiendo de ellos el tipo de relación a hacer un cáncer endometrio. Si es una hiperplasia atípica simple, hay un 8% de relaciones de hacer un cáncer endometrio. Pero si la hiperplasia encima de ser atípica es compleja, o sea, endomatosa, el riesgo aumenta a 30%. Sin embargo, cuando es una hiperplasia de tipo polipoide, o sea, un pólipo simplemente, engrosamiento del endometrio tipo pólipo, no es tan alta la relación con cáncer endometrio. Entonces, ¿qué significa con esto? Que es importantísimo para saber si es una hiperplasia atípica simple, si es compleja, si es quística, o adenomatosa, la biopsia. Entonces, es ahí nuestra importancia de poder reconocer la histología del cáncer. Entonces, podemos tener adenocarcinomas, ceroso, musinosos, adenocarcinomas mixtos, podemos tener coriocarcinoma, pero en el fondo del útero, por el epitelio simple, columnar y las glándulas profundas, tenemos que los adenocarcinomas, en su mayoría, pueden ser endometriodes. Puede haber un mixto adeno escamoso, pero también pueden haber unos cánceres de tipo agresivo, como las células claras. Muy bien, viendo la anatomía y el drenaje del útero, recordemos que tienen un plexo venoso a su alrededor que conlleva a almacenar y alimentar la red venosa de la pelvis, pudiendo valerse de los vasos ilíacos profundos e internos para poder drenar hacia el resto del órgano. Muy bien, entonces tenemos que el drenaje linfático es muy importante aquí también en el endometrio. ¿Por qué? Porque a nivel lumbar, los ganglios lumbares van a recoger información de las gónadas, y aquí tenemos al útero, trompa uterina, fondo del útero. Entonces, en patologías del útero, como el endometrio, tenemos que pensar que puede haber información en los ganglios lumbares. Igualmente, el útero también, el cuerpo del útero se ubica aquí. Entonces, patología del útero nos puede dar información a nivel de los ganglios ilíacos internos. Por eso es que nosotros, cuando tratemos un útero, una patología endometrial, en este caso, tenemos que pensar y considerar los ganglios linfáticos a nivel ilíaco y a nivel del plexo lumbar. Muy bien, habíamos mencionado acerca de los tipos de cáncer diferentes que hay, de acuerdo a la histología y a la diferenciación del tejido. Y aquí tenemos de que el endometrio, lo más importante que ustedes deben identificar, son los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el endometrio, como conversamos al inicio, es una membrana, un órgano, que responde a estímulos hormonales, de acuerdo al ciclo menstrual. Y recuerden que los niveles elevados de estrógeno van a significar un factor de riesgo para el endometrio. ¿Quiénes son las circunstancias o estados que nos pueden producir situaciones elevadas de estrógeno? La obesidad. Recuerden que fisiológicamente la obesidad puede aumentar los niveles de estrógeno. Y estos van a repercutir en el endometrio. Igual diabetes. La diabetes, recuerden que tienen un fondo hormonal, de acuerdo. Entonces, este desorden a nivel de insulina, a nivel de acúmulo de grasa, también nos puede conllevar a un estímulo de estrógenos extras a ese endometrio que lo puede estimular. ¿Qué otra circunstancia nos puede producir niveles elevados de estrógeno? Aquí tenemos la dieta rica en grasas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso es que se postula y se difunde que las dietas ricas en grasa y las alimentaciones ricas en grasa pueden conllevar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, abrir los ojos bien, cuando tengamos una paciente obesa, con diabetes, con un desorden de tipo metabólico. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos en cáncer de endometrio? Bueno, aquí tenemos igualmente el fundamento es el estímulo hormonal. Por ejemplo, menarquia temprana. ¿Por qué la menarquia temprana? Todo tiene su razón de ser. Menarquia temprana es porque este endometrio de una niña que empieza a menstruar más temprano va a tener mayor estímulo de estrógenos a lo largo de su vida, que si empieza una menarquia tardía. ¿De acuerdo? El estado nulíparo, la paciente que no entra en embarazo, no entra su endometrio a un reposo. Recuerden, durante el embarazo el endometrio pierde estímulo hormonal, entra en un reposo, estamos hablando de nueve meses más el perperio y que se restablezca otra vez el ciclo hormonal, el ciclo menstrual y el estímulo a ese endometrio va a demorar. Entonces, entre comillas, esa mujer, ese endometrio entra en un reposo de estímulo. Y la menopausia tardía. ¿Por qué? Porque la mujer cuanto más tiempo siga recibiendo estrógenos, su endometrio va a estar estimulado. Hasta ahora me siguen escuchando, ¿verdad chicos? ¿O la conexión cambió? Sí, se la escuchó. Sí, se escucha otra. Hola. Sí, señora. Ya, me avisan ahorita si no, si se pierde la comunicación. Perfecto. Otro factor de riesgo que tenemos, ¿cuál es? El síndrome de Lynch. Que dicen, cáncer endometrio tiene un fondo hereditario. En realidad es un fondo hereditario pobre, 3%, 5%, 1%, pero que puede incrementarse de 3 a 50% si tenemos relación con algún síndrome hereditario. Por ejemplo, ustedes ya conocen el síndrome de Lynch. Hay dos síndromes de Lynch, el tipo 1 y el tipo 2. El síndrome de Lynch tipo 1 es el que está relacionado con cáncer de colon hereditario. El síndrome de Lynch tipo 2, aquí tenemos el cáncer de endometrio. Relacionado con cáncer de ovario, con cáncer de estómago y tracto urinario. Entonces, hay que tomar en cuenta la historia familiar. Hay alguien con cáncer de ovario, hay alguien con cáncer de estómago en la familia, sea hombre, sea mujer, porque el trastorno hereditario genético no depende del sexo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que para cáncer endometrio hay una triada clásica. Factores dentro de los factores de riesgo. Hemos revisado obesidad es un factor de riesgo por estímulo hormonal. Hipertensión también se ha visto que se presenta mucho en las personas con cáncer de endometrio relacionadas a obesidad. Y diabetes. Entonces, esta triada es clásica a nivel de semiología. Paciente obesa, hipertensa y diabética, ojo, ustedes tienen que abrir sus ojos, abrir bien los oídos, escuchar muy bien si hay esta información en la anamnestis. Pues si da hipertensión, diabetes, triada clásica para cáncer endometrio. Y si no tiene que dirigir a la paciente, señora, usted está con sobrepeso, usted es hipertensa, usted es diabética, tiene riesgo de desarrollar cáncer endometrio. Para corregir esa diabetes o una glucosa aceptable, corregir la hipertensión y sobre todo recoger esos factores de riesgo y corregir lo que es la dieta para poder regresar a su peso fisiológico. La estimulación hormonal, dijimos, los estrógenos. Hay personas que se administran estrógenos, muchas veces a nivel de la posmenopausia y no son conjugados. Entonces, tenemos que tener cuidado de estos estímulos estrogénicos. Tenemos tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama. Cada vez hoy en día es más frecuente el cáncer de mama. Y hay un tipo de cáncer de mama que es hormonodependiente, ante el cual el tratamiento es tamoxifeno. Este tamoxifeno tiene un estímulo también a nivel del endometrio que puede originar hiperplasia. Sea esta simple, sea esta típica, sea compleja y con ello los factores de riesgo que comentamos para cáncer. Y la hiperplasia endometrial, como les decía, que hay que pensar en ella para poder tener una idea de cáncer. Muy bien. Hay varios factores de riesgo en cáncer de endometrio, recordando. La edad de entre 50 y 70 años, la raza blanca más que en la raza asiática, la obesidad con índices de masa corporal superiores, una dieta rica en grasa, ¿no es cierto?, antecedente de diabetes, paridad, lo que comentamos, las pacientes que son infértiles, que no han tenido embarazos o las nulíparas, por no tener un reposo endometrial, entre comillas, tienen también una hiperestimulación a ese endometrio y con ello tenemos el estímulo al endometrio, ¿no? Muchas veces reciben tratamiento hormonal también para producir la ovulación, para poder tratar la fertilidad y esto conlleva a una estimulación del endometrio. ¿Qué más? La hipertensión, que ya comentamos, la historia menstrual, comentamos una menopausia tardía, una menarquia temprana, por el estímulo hormonal también, los estados hormonales o hipesestrogénicos, el síndrome de Lynch, que ya lo comentamos hereditario, el uso de tamoxifeno y la historia familiar de cánceres, como comentamos. Muy bien. ¿Cómo se disemina un cáncer de endometrio? Tenemos la cavidad endometrial, se puede diseminar hacia el miometrio, se puede diseminar hacia el cerviz, se puede diseminar hacia la vagina y extenderse, hacia atrás, según la ubicación anatómica, recuerden, tenemos el recto, acá tenemos el recto para atrás, hacia adelante tenemos la vejiga, hacia atrás el recto, hacia los lados los parametrios y recuerden la cadena linfática que tenemos a este nivel que nos puede recoger la información de drenaje linfático y tener ganglos, tanto ilíacos, comentamos, como a nivel lumbar, ¿no es cierto? Por eso es importante evaluar los ganglios paraórticos y pélvicos. Entonces, ya sabemos, con esta diseminación puede haber metástasis a pulmón, puede haber metástasis a los ganglios inguinales, la cadena inguinal, a los ganglios, incluso llegar hasta los supraclaviculares, si es que invade toda la red linfática, recuerden, puede haber metástasis al hígado, puede haber metástasis a los huesos, al cerebro e incluso por continuidad a la vagina y al cuello del útero. Ahora es importante ver que en el cáncer endometrio hay un grado de diferenciación, es decir, un grado de deformidad de la célula, que puede variar desde un grado bien diferenciado cuando el 95% todavía mantiene su forma de glándulas determinado como G1, un moderadamente diferenciado histológicamente, que significa que ya del 50 al 94% no más tienen forma de glándulas, y un indiferenciado es cuando menos del 50% de la muestra en la biopsia o en el tejido histológico ya tiene forma glandular. Entonces, se va deformando, se va indiferenciando. Entonces, ¿qué factores pronósticos tenemos de cáncer endometrio? El grado celular, como hemos comentado, que tanto se deforma la célula, si invade o no el miometrio, es decir, sale del útero, si invade o no el cuello del útero hacia la parte inferior, el estroma cervical, si sale del útero y conlleva una diseminación a nivel de cavidad abdominal, y esto implica la citología peritoneal, los nódulos a nivel de peritoneo, el tipo histológico comentamos que podía ser un adenocarcinoma, podía ser un carcinoma de células claras, podía ser un endometroide, que es el más común y de mejor pronóstico, y el estado de los ganglios, una enfermedad con cáncer endometrio que ya tiene compromiso ganglional, que ya tiene células en los ganglios, es muy diferente al compromiso de endometrio, que está limitado al útero y que los ganglios todavía están libres. Todavía se escucha, ¿verdad, Laura? ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, ya, yo pensé que ya se había ido la conexión. Muy bien, entonces tenemos factores pronósticos, tenemos el perfil, como comentamos en ese cuadro blanco con verde, hay dos tipos de cánceres, el tipo 1 y el grado de cáncer tipo 2. Tipo 1 relacionado con el hiperestrogenismo, acuérdense, está relacionado con la obesidad, por lo tanto, los trastornos de colesterol, ¿de acuerdo? Y eso nos conlleva a un estímulo del endometrio. Mientras que el tipo 2, acuérdense, no estaba relacionado al componente estrogénico, por lo tanto, más frecuente paciente posmenopáusica en un endometrio atrófico, pero ¿qué pasa? Es más agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué grado de diferenciación en la célula? Los tipo 1, acá están agrupados, los que todavía menos del 90%, 98%, 50%, la célula mantiene su forma glandular, mientras que los G3, acuérdense, menos del 50%, se puede identificar la forma de la glándula. Es ya un grado indiferencial. El compromiso miometrial se ha visto que en los pacientes que son de tipo 1, donde el endometrio es considerado, la invasión es superficial. Mientras que aquí, cuando hay un endometrio atrófico, paciente posmenopáusica, pero es un grado más indiferenciado, prontamente hay una profundidad, se introduce en el miometrio, infiltra el miometrio con mayor frecuencia, y es más, por eso es mucho más agresivo. ¿Qué da ganglios metastásicos? A nivel del tipo 1 no da tanta diseminación ganglionar como el agresivo que penetra el miometrio, que invade el miometrio, y lógicamente da metástasis ganglionar. ¿Están asociados a hiperplasia endometrial? El del estímulo hormonal, recuerden, aquí no lo consideran mucho, pero hay hiperplasia cuando va a formarse un cáncer. De tipo papilar no es tan frecuente en el tipo 1, sin embargo, se ven que forman papilas en el endometrio atrófico, en el endometrio de mayor agresividad. ¿Son sensibles a la progesterona? El tipo 1 es altamente sensible a el estado hormonal, recuerden, por su hiperestimulación, mientras que el tipo 2 no es tan hormonodependiente. Ahora, la sobrevida es de mejor pronóstico, el cáncer endometrio de tipo 1, con una sobrevida 5 años de 85, un cáncer endometrio más agresivo tipo 2 que tiene 58% solo de sobrevida, porque puede infiltrar ganglios, porque puede infiltrar cavidad, porque es mucho más agresivo, la sobrevida es menor. El estadio, algo de manera sucinta, no van a manejar ustedes grados de estadiaje, pero sí es importante que se ubiquen que el endometrio puede estar confinado solo al endometrio, acuérdense que este es el útero, o puede haber ya un compromiso del miometrio. Teniendo este que se invade el endometrio, pero menos del grosor de la mitad del miometrio, entonces será un estadio clínico 1A. Mientras que si invade más de la mitad, el 50% del miometrio, ya tenemos que es un estadio 1, pero B. Esto nos va a llevar a pronósticos diferentes. Acá comentábamos también, si se ve bien la imagen, el cáncer de endometrio puede infiltrar el cervix, ya es un grado tipo estadio 2, cuando hay una invasión del estroma cervical. Si tenemos que ya sale de la cavidad, compromete el peritoneo, compromete la cerosa, me puede invadir a nivel de órganos pélvicos, y aquí va a haber una asitis, va a haber siembra peritoneal, pueden haber nódulos en cavidad, o asimismo poder infiltrarme, ya se salió del cervix, ya comprometió cuello, y puede infiltrar también vagina. Entonces habrá un compromiso vaginal, y recuerden compromiso de parametrios. Entonces acá tenemos los estadios clínicos 3, ¿no? Pudiendo ser 3A, 3B, pero ya nos da siembra, asitis. Muy bien. Cuando hay compromiso de los ganglios, miren, si es un ganglio pélvico, o sea, un ganglio paraórtico, cualquier compromiso de ganglios, ya es un estadio clínico 3, 3C. Entonces 3A, recuerden, cavidad pélvica, se sale del útero, compromete la cerosa, compromete asitis, compromete infiltrado, a nivel de cavidad, o puede comprometer los parametrios, mientras que el compromiso ganglionar ya es considerado un 3C. ¿Puede haber un compromiso de tipo 4, estadio clínico 4? Claro, cuando ya nos invade la mucosa de los órganos vecinos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi cuello de mi útero, a nivel de cavidad en un corte, miren, hacia adelante tenemos por vecindad la vejiga, si me infiltra la vejiga, la mucosa vesical, o me infiltra hacia atrás la mucosa rectal, estamos hablando ya de compromiso de otro órgano. Por lo tanto, ya tiene un estadio clínico 4, un 4A, y un 4B es cuando es un compromiso de órganos a distancia, no vecinos. Tenemos la metástasis pulmonar, tenemos la metástasis hepática, la siembra de cavidad peritoneal, ya es un compromiso de tipo 4 a distancia. Muy bien. ¿Qué síntomas, qué es lo que ustedes tienen que reconocer en un cáncer endómetro? El sangrado genital anormal. Entonces, no perdamos la oportunidad de poder evaluar una paciente con sangrado genital, que no es normal, fuera de fechas, sangrado fuera del ciclo menstrual, una sensación de pesadez a nivel de la pelvis, un dolor en el abdomen inferior, trastornos menstruales por el mismo respuesta del endometrio de manera desordenada, cuando ganan peso en el caso de compromiso de estímulo hormonal, acuérdense, o pérdida de peso cuando ya la enfermedad es avanzada y tiende a ser un síndrome consultivo. Puede haber distensión abdominal, puede haber flatulencias, gases cuando ya hay compromiso de intestino, puede haber náuseas si llegamos al estado de obstrucción, puede haber ya asitis, puede haber sensación de llenura, pérdida del apetito o de estreñimiento si hay obstrucciones, suboclusiones por compromiso de asas intestinales. Entonces, ¿cuál es lo principal que tenemos que hacer? Hacer el diagnóstico. ¿Y el diagnóstico quién lo hace? El estudio histológico. Por lo tanto, necesitamos biopsias, biopsia de endometrio, y la podemos obtener si es accesible en el mismo consultorio o si no se puede por colaboración del paciente, por estado del cuello del útero, podemos ayudarnos para poder hacer un legrado uterino fraccionado en sala de... Y si el cuello del útero está cerrado, no es permeable, no se puede entrar a la cavidad uterina por diferentes patologías que puede haber en la mujer, pues entonces se hará una histerectomía, pero con un estudio de congelación. ¿Qué significa? Hay que estudiar, hacer el estudio histológico en sala de operaciones, porque es muy importante para el pronóstico de esta paciente, si se confirma que es un cáncer de endometrio, hay que hacer el estadiaje de cáncer de endometrio. Igual que el cáncer de ovario, que ya lo van a ver con la doctora Frida, hay que hacer el estadiaje, es decir, obtener las muestras adecuadas de los ganglios para saber el compromiso ganglionar y definir el estadio clínico, evaluar la cavidad y poder llegar a un estadio clínico para poder continuar con el manejo. Entonces, no perdamos la oportunidad de examinar, chicos. Es muy importante el examen médico, el examen abdominal por una masa uterina, por un aumento de tamaño del útero, el examen pélvico a nivel de la mujer, tenemos examen bimanual, no desperdiciemos ese dato tan importante que lo obtenemos en el examen. Y nos ayuda mucho la ecografía. Ante una historia de sangrado, hay que hacer una ecografía transvaginal, dentro de lo posible, para poder tener mayor sensibilidad del estudio del endometrio y sobre todo la medida del endometrio. Entonces, es muy importante realizar la ecografía transvaginal para poder tener datos reales de grosor y de medida del endometrio. La tomografía también nos va a servir para poder saber con anticipación a una cirugía si ya hay compromiso ganglionar, si hay un engrosamiento de los ganglios, tanto pélvicos como paraórticos, para poder saber y tener una idea de la extensión de la enfermedad. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, hay que hacer el estadiaje. Para poder saber en qué estadio clínico estamos, necesitamos estudiar el útero, sacar el útero, analizar si el compromiso es solo del endometrio, del endometrio, del miometrio, recuerden, en menos de la mitad del miometrio, más de la mitad del miometrio, compromiso de cirosa, compromiso de órganos vecinos, compromiso de ganglios, es muy importante. Entonces, se hace el lavado peritoneal, en los tipos histológicos de alto riesgo, para saber si hay una siembra peritoneal, la isomía, para poder evaluar el útero en su integridad, la linfaenectomía pélvica, para poder saber el compromiso de ganglios pélvicos, acuérdense, bilateral, tanto derecho como izquierdo, porque el drenaje es bilateral, a nivel del fondo del útero. Aumentectomía, sacamos epiplón de acuerdo a la histología, si es un cáncer endometrio agresivo, células claras, ceroso papilar, tenemos que pensar en infiltración del epiplón, y linfaenectomía paraórtica, de acuerdo a los ganglios que tenga, ¿no es cierto? Acá, hoy en día también, creo que no se ve, está el ganglio sentinela de por medio, en la actualidad, hoy en día ya, el hacer la linfaenectomía pélvica, nos conlleva muchas comorbilidades, como el infedema, entonces, se está planteando ya hacer el estudio de ganglios sentinela, porque lo que queremos es un estadío, saber si la enfermedad, ya está a nivel de compromiso ganglional, para poder dar un tratamiento sistémico. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo, ya está establecido, dependiendo de la infiltración del miometrio, de los grados de diferenciación que sepan, ya saben ustedes, G1, G2, mencionamos que tanto está deformada la célula, de tipo glandular, como para poder realizar, el estudio de los ganglios pélvicos, paraórticos, y de los factores de riesgo que hay. En primer lugar, está la cirugía, si se puede hacer un estadiaje, porque no hay enfermedad macroscópica, genial, y si no se puede, encontraremos siembra, tratar de hacer una citorreducción, para minimizar el volumen de masa tumoral, y poder dar un tratamiento después de quimioterapia o radioterapia. Radioterapia será un refuerzo a nivel local, a nivel de la pelvis, y quimioterapia es el tratamiento sistémico. No olviden que quimioterapia es a nivel de sistema. Radioterapia nos puede dar efectos, claro que sí, hay una vaginitis, puede haber una dermatitis, acuérdense que son radios, rayos que se disparan hacia la pelvis, y puede dar dermatitis, vaginitis. Si la mujer es joven, puede haber una menopausia precoz, porque también se irradian los ovarios, puede haber una irritación del colon, puede haber proctitis, diarrea, rectorragia, como también la irradiación de la vejiga, produciendo cistitis hematuria a futuro. La quimioterapia, tenemos efectos secundarios, que ya saben ustedes, puede haber náuseas, vómitos, disminución de la flora, de la población celular, sanguínea, y aquí tenemos neutropenias, plaquetopenias, fatigas, deshidratación, y todo lo que nos conlleva un tratamiento de tipo tóxico, como es la quimioterapia. La sobrevida, la sobrevida en cáncer endometrio a 5 años, tenemos de que va a depender de el estadio. Miren, un estadio cero, un estadio de hiperplasia, un cáncer in situ, nos puede dar 90% de sobrevida. Sin embargo, vamos entrando al estadio clínico 1A1B, acá es un 84%, 75%, disminuyendo a un 58%, miren, cuando es un estadio clínico 3. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante poder conllevar esto a poder llevar un minuto. Un minuto, chicos, vamos a ver. Ya vamos a terminar, creo que ya van a ser las 9. Ya vamos a terminar. Gracias. 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 Gracias.